Buen día público bello aquí estamos con otro vídeo más esperando sea del agrado de cada uno de ustedes a esta hora gente maravillosa me gustaría compartirles mi opinión respecto a la continuación del proyecto de la casa de la joven Gladys como ustedes han podido darse cuenta pues el proyecto de la edificación de dicho hogar pues inició mucho antes que la edificación de la casa de Kaylee pero por azar es el destino el proyecto de Kaylee culminó mucho antes que el proyecto que inició Romario en beneficio de la joven Gladys lo cierto es que hoy en día ha retomado dicho proyecto Romario buscando así culminar el mismo ya que faltan algunos detalles que tal vez no son muchos pero son necesarios para beneficio de la propietaria y me alegra demasiado que Romario haya tomado en cuenta la petición que muchos suscriptores le han hecho de que comience por cercar la propiedad porque solamente así pues se evitan de problemas y se respeta ese hogar ese hogar que hasta el día de hoy no ha sido ocupado por la propietaria pues ya ven la vez pasada pues comenzaron con los conflictos de que la pintura ya estaba pues dañada ya que estaban algunas manchas de zapatos y creo que para que engrandecer un problema si se puede evitar el mismo verdad y que bueno que Romario esté tomando cartas en el asunto ya que el beneficio será para una persona que lo ocupa de gran manera la vez pasada la misma propietaria llegó a visitar su hermoso proyecto y le dio a conocer al público que tenía el deseo de ocupar lo más pronto posible ese hermoso hogar ya que ella pues se encuentra delicada de salud y posiblemente pues la llevan a intervenir quirúrgicamente por tanto su recuperación ella la buscaba pasar en su nueva casa y que bueno pues que Romario pues esté acelerando el proyecto porque creo que ya es tiempo ya es tiempo que la propietaria disfrute disfrute de ese regalo que muchas personas le quisieron otorgar lo único que pues me gustaría es de que tanto kelly como la propietaria busquen así pues buscar de qué forma tapar la parte de la malla que conecta las dos casas porque creo que tanto kelly tiene derecho a su privacidad como la futura propietaria buscando así también evitarse de problemas y cada quien en su espacio viviendo en santa paz es cierto que no es una muchachita problemática ella es de aquellas personitas muy llevaderas muy llevaderas muy amables muy amorosas muy llegada a quien lo necesita pero creo que también tiene todo el derecho de estar en su espacio viviendo en paz porque créanme que es bueno estar bien con su entorno pero también es mucho mejor mantenerse uno evitado verdad así que qué opinan ustedes creen que muy pronto pues veremos a la señora Gladys en esa hermosa casa que los suscriptores le obsequiaron pues en lo personal me encantaría tener ese privilegio nos vemos en la próxima de la próxima y